¿No es cierto que al abuelo le gusta pescar? ¿El abuelo Jorge? ¿Qué hace el abuelo Jorge? ¿Cuál es el chiste del abuelo Jorge? Que te da tanta gracia ¿Y la abuela Marta? ¿Y la abuela Marta? ¿Qué pasa? Sí, otra señora muy graciosa ¿Y la abuela Charu? ¿La abuela Charu? ¿Es la que abrí la puerta de atrás? Y después está la mami que está filmando Está la mami filmando Y el papi me está hablando, ¿no es cierto? Claro, el papi me pone el chupete porque se cree que yo quería Yo quería conversar, no quiero llorar Quiero conversar con todo el mundo